abrirle la puerta a mi invitado a mi queridísimo fernando arau vamos a darle la bienvenida ay mi vida cómo está con ansias te estábamos esperando la invitación te traigo un regalo que me trajiste que es esto es una bolsa de cosméticos hecha por los mayas de la parte sureste de méxico son todas las muñequitas están hechas a mano y la tela de las palitas también están hechas a mano en la belleza déjame enseñárselo aquí mira qué cosa más linda mucho gusto mira pero esto no sólo pesar maquillaje no puede uno puede poner otras cositas más aquí tengo oye yo siempre le ofrezco a mis invitados obviamente algo de tomar yo sé lo que tú quieres tomar porque sé lo que te gusta así que te voy a dar por donde te gusta venga para acá o sea quien sabe que me va a ofrecer que te gusta venga que te gusta venga ah